Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. La Iglesia de Jesucristo de los Santos. La Iglesia de Jesucristo de los Santos. Esto parece decirnos Hermeto Pascual cuando hace música con animales, con el relato de un gol en un partido de fútbol, con el aire y la garganta a dúo con su flauta traversa, con tachos, con nada y con todo. Divertido. Divertido es diverso, no es distracción. La música, el arte es divertido si no es idiota. Es divertido porque es profundo, incisivo y viene desde lo más hondo del ser. Hermeto Pascual es eso. Un músico divertido, diverso, profundo e inimitable. Un ángel ordenador en este universo caótico y maravilloso. Se quería preguntar, para usted en este momento de su vida, ¿qué siente que es lo más importante de la música? Es el ritmo, es la armonía, es la melodía, es todo eso junto. Para usted, ¿qué es lo más importante? Lo más importante, primero, es no perder la ganancia de tocar. Y en mi caso, como yo compono, todos los días yo compono, ¿no? Entonces, no es que yo premedito a componer, es que viene mucha, mucha cosa, cosas que yo transformo. Que para mí, todo es música, para mí, todo es som. A nuestra entrevista aquí, para mí, es tan importante como cualquier show, cualquier lugar, tocando para el público. Porque ese público que va al show, va también ver esa entrevista. Entonces, eso es muy importante. Entonces, lo que yo creo, cuando yo toco, cuando yo falo, cuando yo hago una cosa así, ¿no? Yo me considero 100% intuitivo. 100% intuitivo. Porque viene, las cosas vienen y tal, pero yo soy músico, autodidata también. Ví a aprender teoria con la escuela del mundo, ¿no? Y fue más o menos con mis 42, 43 años de edad. Después que yo aprendí a teoria, mejoró para mi composición. Porque yo, antiguamente, yo compondía, yo vía compondo en un ônibus, para dos horas de viaje. Yo no sabía escribir, ¿no? Ahí yo ficaba en un ônibus. Lá, 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 lá. O povo disse, aquele cara está louco, está doido daquele cara. Ahí yo llegaba para él, iba perto de él, pegaba plata, el dinero, pagaba a mi pasaje, dos veces más. Para él, digo, es su, pero diga para el pueblo que yo no soy doido, que yo soy músico. Pero yo hablaba con él así, ¿yo diga para el pueblo que yo no soy doido? No, porque yo cantando a música, junto con las palabras. Si no, no se esquecer. Entendeu? Entonces yo iba para la boate, yo trabajaba a noche. Cuando yo llegaba en la boate, yo estaba, yo estaba, yo tenía en la boate el piano, que yo tocava a noche. Yo iba así más o menos, medio día, dormía. Chegaba a las 7 de la mañana, yo ficaba acordado hasta unas 11 y media. Almozaba y salía, justamente. Y iba para la boate, y ficaba, y ficaba en la boate, tocando, ¿no? No sabía escribir. Porque es eso que yo falo siempre. A teoria, ella es muy importante. Si usted usá-la, no se achar que usted sabe más de lo que usted siente. El sentir, para mí, es lo que yo digo para usted. Yo soy 100% intuitivo, porque el sentir está siempre en primer lugar. Yo mismo hice un trabajo, hace muchos años atrás, en São Paulo, en la TV, TV Bandeirantes de São Paulo. Un trabajo con, dentro de una fazenda, un palco montado, como si fuera un show para las personas. Un palco grande, fue dos días de grabación. Y yo toquei para los animales, todos, ganso, todos. Ficaron, ficaram, ficaram, ficaram em volta do palco e assistiram o show. Y a, a, os bois, las vacas faziam, un olhaba para o otro, fazia assim. Todo el mundo feliz, o ganso, las gallinas, las gallinas, todos, todos los animales. Porque yo tenía pena de ellos, como yo me creí tocando con ellos. Yo sé que ellos aman música, ellos gustan de música. Entendido, entonces es una idea muy buena, fue una idea linda que está hecho. Deve haber un pedacito en la internet. Dicen que hay en la internet, cuando aparecen los pedacitos de eso, yo estoy muy feliz. Dicen que hay en la internet. Dicen que hay en la internet. Dicen que hay en la internet. ¡Gracias por ver! 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 Si es una cosa que no tengo más vontade de continuar a escribir, yo voy feliz, yo paro, descanso y después volto. Só que es difícil de suceder esto. Yo embalo tanto que no paro más. ¿Alguna vez en su vida se cansó de tocar? No. Nunca. Nunca. ¿Nunca tuvo un periodo que dejó de tocar? Porque cuando me canso de tocar, como yo pedí a Dios que... No dia que yo morro, que yo morro tocando. Entonces, si yo estoy cansado, yo quiero me explodir todo, pero no me canso, no. Si yo morro, ya le dije. Falei para Aline, a esposa de Aline Moreno. Falei para Aline, si yo morro, faça una fiesta para mí. Más importante que mi fiesta de aniversario. De corazón, mismo. Tiene que ser alegria, 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 porque la música no para, ¿no? El mundo puede hasta parar, pero la música continuó voando. ¿Qué recuerda de su encuentro con Miles Davis? Ah, el Boas Davis es un negocio serísimo, sabe. Es un ser humano que tuvo los problemas todos de la carrera, de la vida de él, las cosas de la droga, sabe. Pero él es un hombre tan fuerte, espiritualmente tan fuerte, que él superó la cosa de la droga. Só que su cuerpo físico, ¿no? No aguentó mucho la surra que él dio a él. Nos encontramos, y yo fui hacer un trabajo con Aito Moreira y Flora, haciendo un trabajo muy bonito, moderno, con mis composiciones, con mis arranjos, con todo, ¿no? Y él escuchó y ficou maluco. Y gustó tanto. Pero lo que pasa es que la sorpresa mayor fue cuando fui a ver el show de él. En la época fui a ver el show. Aito Moreira tocava con él, percusión, y fui a ver el show. Yo estoy ahí en el auditorio esperando la hora del show. Y a poco veo aquel cara corriendo para encima de mí, así, con la voz de él, que yo no sabía que él era roco, ¿no? Y él llegó para mí, preguntando quién era yo, no sabía inglés, respondía nada. Ahí ya tenía combinado con Aito, o con a Flora, quien estésse los dos dos perto, para venir me socorrer. Entonces Aito veio, que no tenía comenzado el show, claro, que estaba llegando, ahí el Aito veio correndo. Y admirado, porque él dijo que nunca, el Mares no hacía eso con nadie. Ni con sus músicos, con sus colegas, no. Él era un cara así, medio así, ¿entendió? Y ahí, él dijo, bicho, es el Mares Davis. Él nunca hacía eso con nadie. Puede ver aquí, ahí está el Rebe Hancock, ahí está el Ron Carter, está todo el mundo ahí, y él no habla con nadie. No es que él tiene raiva, es el jeito de él. Ahí el Aito dijo, pues, ¿no? Ahí, cuando el Aito acabó de me decir eso, él dijo para el Aito, yo no sé, una cosa me pusió para hablar con ese cara. Así mismo él dijo. Una cosa, nunca sucedió eso, me pusió para hablar con él. Ahí preguntó, ahí dice así, espera, ¿quién es él? Perguntó para el Aito, ¿no? Ahí dice, es el Maestro Brasileiro, compositor, es Médio Pascual que viene para acá, para nosotros hacer un trabajo juntos. Él y a Flora, él como compositor y arranjador. Entonces, fue una cosa tan bonita. Entonces, ese encuentro, porque, después que yo fui en la casa de él, ¿no? Ficó una intimidad. Yo conseguía hablar con él, incluso sin hablar inglés. Yo me lembro que él me llamó para luchar boxe. Fui luchar boxe, él me dio luvas. Yo fui con un, con un chico, él me dijo, yo luchar con él, pero me da巴o, yo me da巴o, me da巴o, me da巴o. Nadie no puede ver, cuando estoy mirando, si me da巴o, nadie se vea quien forma. Yo le hice así como él, y me veo para dónde está mirando a él, pero cuando él le miró, para la y yo ¡pim! me di un morro a él. ¡Ah, pero sabe cuál fue el resultado, quien ficou con la mano doendo fui yo. Él estaba con 45 años en la época, estaba muy fuerte, no estaba más usando drogas ni nada, estaba maravilloso, ¿sabes? Entonces fue un encuentro así que yo creo que fue divino, fue una dádiva también, conocí-lo personalmente y tan lindo, tan lindo que él para mí está como vivo, nadie morre, es aquella fuerza, aquella cosa linda, y él está también en el cielo tocando con la toda la turma. Yo grabé esta música aquí, esta aquí. Ahí sería ese acorde, ya más moderno, o entonces... No, yo ya hice. Ahora, ahora, donde va. Y ya se ve que no tira la essencia de la armonía original, pero se ve más moderno, como si vestía una camisa así, una camisa cheia de coisinhas, de todo, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacer eso en la música? Ahí el Piazzolla fue... El pastor Piazzolla fue tocar en Brasil, ¿no? Ahí yo estaba en Europa, no estaba en Brasil. Y ahí pegó mi disco que yo grabé esta música, que fue en un piano solo que yo grabé, que se llama Por Diferentes Caminos. Y él ficou maluco, él gustó tanto que él tiró, copió del disco la armonía toda, y ahí pasó para el pianista que tocaba con él, y llegó en São Paulo y dijo, Y yo pensaba que era solo yo que tenía inovado el tango. Hay un cara, ¿no? Él dijo así, hay un cara aquí del Brasil que... Ahí él hizo un suspense para decir mi nombre, ¿no? El Hermeto Pascual, él dijo, y entonces voy a mostrar para ustedes. Voy a tocar esta música y voy a tocar ahora. El mi pianista va a tocar la armonía que el Hermeto hizo en la grabación. Y dijo que fue un suceso. Y también, además de tocar esta armonía, él también se mezcló con la armonía que él también se mezcló con la armonía que él también se mezcló. ¿Entendió? Entonces, eso es. Creo que es la música. La música es... Tenemos que vivir el momento, vivir el cotidiano, vivir la evolución de las cosas. Porque todo... Cuando se hace un edificio antiguo, ajeita, pintamos... Todo. Ahora, pegamos las músicas de los grandes compositores maravillosos. Ellos no pueden más venir para la tierra. Para ellos mismos ya estar haciendo otras composiciones, o tocando las mismas músicas, pero ya de una manera actual. Entonces, las personas no restauran estas músicas. No mexen las músicas porque ellos piensan que no poden, no poden, porque no poden, sim. Si el Villalobos estivesse aquí, si los Travín, si cualquier otro de estos grandes compositores estivesse aquí, ellos estarían revolucionando también la música, ya con muchos acordes, con muchas cosas. Porque la madre, gente, la madre de la música se llama armonía. El ritmo es el marido de ella, ¿entendéis? Y la melodía son sus hijos. Pero la madre es armonía, porque armonía es todo. Yo hago un acorde de este aquí, ¿o? Dó. Pronto. Acorde de dó sétima mayor. Pero cuando toco con las notas soltas, pasa a ser armonía. Paso a ser. Yo no salí de estas notas. Entonces, se ve que todo puede ser llamado arpejo. Puede ser llamado arpejo. Entonces, cualquier cosa que se toque, si juntas las notas, se verá armonía, porque ella es que es mamá, es mamá de la música. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.